¿Qué tal amigos de la comunidad del CIDE? Los saluda Francisco Gabriel de Anda. Soy exfutbolista profesional. Estuve de directivo en varias instituciones, entre ellas Pachuca como director deportivo, León como vicepresidente deportivo, y ahora soy analista y comentarista. Trabajo para la cadena de ESPN. El doctor Segura me invitó a participar, a colaborar en esta plática tan interesante en referencia a la violencia en los estadios. Es un tema que seguramente nos atañe a todos. Paco, cuando eras chico, ¿cómo era el estadio en tu época? ¿Es muy diferente a lo que ves hoy? ¿Llevarías a tu familia tranquilamente a un partido de fútbol? Bueno, todo ha cambiado, no solamente el fútbol, también nuestra sociedad ha cambiado, me parece que para mal, en el sentido de que de niños podíamos salir a la calle sin ningún problema a jugar, teníamos la confianza, o los padres tenían la confianza, de que a determinada hora, con un grito bastado para que el niño regresara de la calle a bañarse, a cenar y a dormir, no había el temor que hay hoy en día, esa psicosis colectiva, sobre todo en el ámbito social, de tanta inseguridad, eso por un lado, sin lugar a dudas hay una gran diferencia en lo que era, con lo que es, y en el tema particular de los estadios, la sociedad está relacionada con el deporte, sobre todo con el deporte más popular de México y del mundo, que es el fútbol, los estadios, cuando yo los visitaba de niño, era otra historia, era otra la dinámica, llegabas con tus padres, asistías con amigos, veía así, quizás, algunos conatos de bronca, algunos detalles violentos, pero insignificantes, porque un jugador cometía una falta y alguien le gritaba, y en respuesta, el partidario de ese jugador, quizás le contestaba, y era una bronca, entre comillas, muy leve, insignificante, todos los niños que asistían al estadio, lo hacían con la seguridad y la tranquilidad, al igual que los padres, de que no iba a pasar más allá, quizás, de que te fueras contento porque tu equipo ganaba, o te fueras molesto y triste porque tu equipo había perdido, hoy las cosas han cambiado, ¿en qué sentido? En primer lugar, el apoyo, las porras que antes se daban al equipo, en este caso al equipo local o visitantes, lo de menos, es muy diferente a lo que existe hoy en día, hoy son barras bravas, hoy son grupos no de animación, son grupos de provocación, lamentablemente es así, llegaron quizás hace 15 o 20 años, y poco a poco se han ido involucrando, en todas y cada una de las instituciones del fútbol, hoy en día no hay en México una institución que no cuente con una barra de apoyo, se puede decir muchas cosas a favor de estas barras, pero también se pueden decir muchas cosas en contra, lamentablemente, los hechos, se suceden continuamente, problemas dentro y fuera del estadio, hoy las familias no están seguras, porque pueden quedar en medio de una batalla campal, el pretexto es el fútbol, no es que por el fútbol se ocasione esto, el pretexto es el fútbol, la gente que llega ahí, quizás ni siquiera conoce la historia del equipo al que supuestamente le va, o al que lleva poniéndose la playera, y portando la playera orgullosamente, quizás no conocen la historia, quizás no conocen de fondo los jugadores que han pasado por los equipos, ellos lo que quieren es tener un pretexto para provocar a otra porra, a otro ser humano, a otro ciudadano, desgraciadamente eso sucede, y cada día con mayor frecuencia, es lamentable, en la pregunta particular que me haces, Fernando, te puedo decir que yo hoy no podría ir tranquilo, a un estadio donde sepa que se va a llenar, y llevar a mi familia, a mis hijos. De acuerdo Paco, hablábamos de las barras bravas, este fenómeno que a mi entender surge en Argentina, y que se ha ido propagando por el resto de Latinoamérica, hasta llegar a México, incluso algunos miembros de barras bravas argentinos han estado aquí en México, ahora que el fenómeno ya está instalado en México, pero no alcanza lo que es en Argentina, y me parece que se podría controlar, ¿qué te parece a ti que como sociedad debemos hacer para reducir esos niveles de violencia? Bueno, lo dices bien, inclusive hoy los líderes de las barras, los líderes de las porras, tienen un sueldo, en la mayoría de los casos tienen un sueldo por parte de los directivos, eso quizás no lo van a confirmar, quizás lo nieguen, pero es la realidad, al menos tienen ciertos privilegios, viajan gratis, tienen algunos viáticos, tienen ciertos privilegios que no deberían, o que al menos antes el líder de cualquier porra no tenía, sin lugar a dudas, en comparación con Argentina, creo que todavía nos salvamos, creo que todavía hay una distancia de por medio, todavía hay límites, situación que en Argentina no existe, porque allá ya hay riesgo de muerte, hoy que se sepa de una batalla campal que haya causado algún muerto en México, todavía no afortunadamente, pero el riesgo existe, y el riesgo está presente continuamente, me parece que se debería de hacer una conciencia, de qué es lo que queremos para nuestro futuro, para nuestros hijos, qué es lo que queremos nosotros como sociedad, qué es lo que quieren las instituciones del fútbol, que se preocupan por mejorar, y en el caso de la Liga MX, que me parece que está haciendo un buen trabajo, y está mejorando en lo deportivo, sucede que alrededor de la cancha, alrededor de lo deportivo, existen cosas todavía mucho más importantes, y que es el vínculo familiar, el fútbol une, alguna vez se utilizó como un eslogan de publicidad, pero es la verdad, el deporte une, une a la familia, une a los amigos, es un pretexto el fútbol, para ir a ver en compañía de los amigos, o de los seres queridos, un partido, no importa a quién le vayas, no importa el resultado, si la violencia te va a alejar, de los estadios, y la violencia va a hacer, que ya no puedas compartir con tu familia, un partido de fútbol, me parece que, no solamente en lo deportivo, sino en lo social, el país dejará mucho que desear. Muchísimas gracias Paco, con esta reflexión, entonces vamos a, a iniciar, este seminario, que va a tratar de cuatro casos, en el cual te, te estaremos citando, seguramente, y te agradecemos en nombre del CIDE, estas palabras. Al contrario, es un gusto poder, compartir con ustedes. Gracias. Gracias.